Hay una anécdota donde a mí me molestan mis amigos porque una profesora me pasó adelante Por desmadroso pues me pasó hasta adelante, cerca de la profesora La profesora de química me pasó hasta adelante y empezó a dar calificaciones finales Y el güero se va a recordar Y dice, Águila porque es el número uno siempre fue por el apellido Águila Espinoza de Barturo Sí, no, yo con suegra, sí Sí, dicen Águila Espinoza de Barturo 5.5, dice así, así lo dijo la profesora Y yo estaba hasta adelante, la profesora me quedaba acá Y yo entre mí, pues decía 5.5, subí a 6, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, no, pero yo lo dije hacia mí, no, no hacia ella 5.5, dije, abuelo Y me gritó, ¡te quedas en 5! Por Dios, puta, los chamacos de allá atrás empezaron a caer en la rica Esa profesora, como nos caía mal, la verdad Era bien gacha Pero sí, así era algo de las calificaciones Bien gacha y así es ahorita como maestro él Él es gacho Hay videos también de cuando estaba dando clases, sí Tenemos evidencia de Diego que es duro Ahora es profesor ¿Cómo es la vida? Y ahora no tolera el desmadre en sí No, ¿dónde va a creer? ¿Qué diferencia hay entre saltear y sofreír? Y huevos al pecho Huevos al mentón En su sartén Yo creo que este podcast sí va para largo Y todavía vamos en la primaria Vamos en la secundaria Apenas me estoy graduando el kinder Pues, este, tu experiencia, ya lo contaste, tu experiencia No, en secundaria sí tengo un chingo de historias Porque igual fui de los chavos que no O sea, de los malos, pues, de los Chico malo, chico malo De los relajistas, de los que no entraban Pero pues en secundaria conocí la música Conocí el amor, pensé que ibas a decir Conocí la música Entonces, este, con otros, este, compañeros Este Entramos a la rondalla y quien no sé qué Pero era No, y le jugaron su rondalla En secundaria Me rascaban sus cuerdas No, la idea era de que nos saliéramos, pues, de clases Entonces nos salíamos para ir a ensayar Y pues el profe, ¿cómo se llamaba? Mijangus, ¿no? Ajá, pero fue Mijangus Eduardo Mijangus Eduardo Mijangus era muy tranquilo Y le hacía Muy correcto Y le decías lo que querías O sea, a mí me tocó Yo creo que su vejez de él, pues No, o sea, estamos No, 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 no No, no, no Pues ya está Vive, ¿vive todavía? Yo desconozco si viva o no viva Tal vez tendía unos cuarenta años O cuarenta y uno Pues junto con el chefe Era muy educado Muy educado Este Tipazo Pero no, güey Nosotros sí nos pasábamos de chorizo con él Sí, te creo Bueno, ¿y qué tal con las niñas? ¿Qué? ¿Había niñas? No, fíjense que no Casi hasta tercero de secundaria fue que Que ya agarraron juicio Sí, pero Empezó a desarrollar Realmente nunca fue mi prioridad Ni Los niños, sí ¿Te gustaban los niños? Había uno de la que estaba bien guapito Un algoncito Estaba medio nalgón Amiga jonadito Sí, no, no, no No, pero este Hablando de la música Acuérdate que Ah, pensé que hablando de los niños Ya tenían su banda de rock Pues aquí de la secundaria Los panditas Los panditas Y resulta que un día Invitaron a ensayar Según a otros Sus cuates, ¿no? De ahí de la misma secundaria Pero Sí Este chavo Saludos a Claudio Saludos a Claudio Yo me juntaba mucho con ellos Desde la primaria Me juntaba mucho con ellos Es que siempre fui su ídolo, güey Sí, ¿verdad? Sí Me juntaba mucho con ellos Por su edad y por su desmadre, ¿no? Pero me acuerdo que una vez Este Ellos llegaban a ensayar a la casa, ¿no? Y hacían la bulla, ¿no? La ruidazón Pero no era ensayo, güey Era de Era de ir a tocar, ¿no? De ir a Aprender Aprender Nadie sabía y nadie nos enseñaba Pero invitaron a este Su cuate, ¿no? Que iba en su salón El Claudio Iba en su salón Pero este chavo Este tenía otros amigos Que tenía una banda también De otra escuela Del Miguel, ¿no? Pero creo que eso fue Ya fue en la prepa, güey No, manches, no Creo, era secundaria, ¿no? Cuando recién pasamos a la prepa Ajá No, pues no sabíamos, pues, güey No, ya está la fecha Y tú ni tocabas No, yo todavía no tocaba Este Pero, ¿qué tal la hora? Ya los rascaban El chiste es que los invitamos, pues A que fueran a Según a convivir con nosotros Y Nos dieron una quebrada de madre Tocaron, desiste, nos faltamos Ya tocaban, güey Ya tocaban los chavos Y esto, verga, con el reloj El reloj no marque las horas, güey Sí, nada Ahí en secundaria fue que Conocí la música, la guitarra Y ya fue que Nos Más este Nos dedicamos a eso Pues y tuvimos el apoyo de mi abuelo Que Cuando supo de eso Nos dijo No, pues vamos a comprar un instrumento ¿Qué quieres? No, que una batería Un teclado Compró Casi todo el equipo Hasta bocina Pero fue hasta prepa que ya Este La bestia Hasta prepa que ya empezamos Ya a tocar Más formalidad Sí Ya como Ya entró otro chavo Y ya Pero así fue la etapa de la secundaria Era de que nos íbamos a la rondalla Y ya Este Y luego íbamos a dar serenata Según nosotros Y Pues no Yo creo que Pues no, no había internet No había este No había celulares Eran Dos, tres Este Amigos que tenían celular Entonces no Nuestra distracción ¿Cuál era? Pues Ir a tocar Y luego este Hasta eso Luego El profesor Mijango Nos citaba en la tarde pues Vengan en la tarde Y dice Vamos a ensayar pues Para hacerlo bien O sea Él quería que lo hiciéramos bien Pero no traía puro desmate Entonces Qué raro ¿verdad? Este Sí Ahí fue que Ahí fue que nos Nos enfocamos ahí en la música Pero Más era para no tener clases Entonces las profesoras decían Ah es que Bueno Sálganse pues Porque igual En clase creo que estorbábamos Porque no dejábamos dar clases O sea Éramos un pinche relajo Entonces ya nos salíamos En la secundaria Nos salíamos Nos íbamos ahí al Al Estaba el El Chepe ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Ahí estaba el Chepe Y él es el que Nos Nos atendía Mientras el Mijango Se estaba dando clases De De música Y flauta Y esa Sí, como Otro según Tocando guitarra Pero Así fue la secundaria La anécdota En la secundaria La anécdota, sí Un minuto de silencio Lo bueno Que lo corta Sí, así es No, no Mi anécdota Mi anécdota En la secundaria Lo mismo Descubro la La batería Porque se acuerdan Que había marimba En la Ramos Sí En ese entonces El maestro de la marimba Era el profesor Danilo Gutiérrez Ah, sí Entonces Siempre hace descanso De mi maestro Y el maestro Que me enseñó A tocar la batería El maestro Chepe La Pantera ¿Se acuerda? Entonces Hagan de cuenta Que Pues yo quería tocar La marimba Y me acuerdo Que llego Y me dicen No, es que ya no hay Ya no hay espacio En la marimba Queda la batería Y nadie quiere tocar La batería Y me dice Chepe Ven hijo ¿Quieres tocar? Bueno Tócale Pues vete Te voy a enseñar Órale Entonces yo me acuerdo Yo me acuerdo Ya me andabas cazando ¿Verdad? Me vas a hacer llorar Con los mis tallones El caso es que yo agarro Y pues me empiezan A enseñar A tocar la batería Y cada vez Me fui involucrando más Y me pasó lo mismo Que te pasó a ti Pero También se la tocó No, a diferencia de Daniel Yo sí me salía de clases Yo sí me inquieto Yo sí me salía de clases Para aprender a tocar la batería O sea, para mí no era suficiente Los 30 minutos de receso Porque la verdad Me apasionó mucho la batería Entonces Yo llegué a reprobar materias Que estaban después de las De en receso O una 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 materia antes de en receso Porque me salía desde una hora Antes de en receso Y me quedaba después de en receso Hasta a veces dos horas El primer año de la secundaria Pues no hubo tanto problema Porque estaba en esa transición De ver si me iba a dedicar a música O iba a jugar básquetbol Ya el segundo año Que durante el primer año Me fui animando El segundo año ya lo agarré Pero de lleno Entonces ya yo ya me salía de clases De por sí no era un alumno brillante O sea, era regular De ocho, siete, seis Eso era mi promedio Solamente música llevaba siempre diez En deportes diez Y en alguna otra asignatura Pero siempre fui de ocho, siete y seis No, rara vez un nueve Pero cuando ya empecé con lo de la batería Hombre, empecé a reprobar A reprobar A reprobar Sí, es que te quita tiempo Y mandaban a llamar a mis papás Bueno ¿Cuál es mi anécdota más extraordinaria? Por decirlo así En la secundaria Pues que la marimba tocaba también Muy bien Que mis compañeros De la marimba Los llevaron a Disneylandia O sea, fueron a tocar a Disneylandia Y les regalaron el pase Para entrar al parque de Disneylandia Cuando regresan Nos dan una gran sorpresa a todos Nos dicen ¿Saben qué? Prepárense Porque vamos a tener un evento Nos trajimos al pato Pero nunca nos dijeron ¿Cuál era el evento? Nos empezaron a Nos empezamos a ensayar Quince días ¡Jacalito! Ándale Quince días empezamos a ensayar Porque era conocido Que el Día de las Madres Tocábamos en los festivales Sí Día del Maestro Todos los eventos Tocábamos en los festivales Sí, era siempre de cajón ¿No? Y recuerdo Que esa vez Nos dicen Prepárense Porque van a tener un gran evento Pero nunca nos aclararon ¿Cuál era el evento? ¿Cuál va a ser nuestra sorpresa? Sino que un día Antes de receso Como a la tercera hora Tercera Segunda, tercera hora Estamos en la secundaria Nos dicen Nos mandan a llamar a los salones El Maestro Danilo Manda a llamar a todos los de la marimba Y la batería Por favor De este salón Y todos nos volteamos A ver ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Y dice el Maestro Danilo ¿Se preparan? Vamos a tener una presentación ¿Se acuerda que les dije Que vamos a tener una presentación? Sí Bueno, pues hoy es el día ¿Cuál va a ser la sorpresa? Nos, primero Nos vamos A la casa A la bodega Del maestro Donde tenían guardadas Las marimbas De la perla de Chiapas Y la batería De la perla de Chiapas Una batería muy bonita Y entonces Llegamos en dos camiones De tres toneladas Subieron las marimbas Y subieron la batería De veras Y allá vamos en una combi Nos llevan Y nada más y nada menos Disneyland Que no En combi Qué bueno Disneyland ya me ha elegido No, nos lleva Nada más y nada menos Que a lo más real Vamos a lo más real Vamos a lo más real Al centro de convenciones De lo más real No, macho Y ahí me colé En una pieza Y yo dije Bueno, ¿y qué onda? Está todo bien arreglado Sillas Todo El podio en frente Nosotros nos pusieron En frente del podio Atrás Por decirlo así Y todo bueno ¿Y qué onda? Y empieza el maestro Empiecen a ensayar Y uniformado Sí, con el uniforme De la secundaria Acuérdate que era blanco Con dos líneas azules Con el logo De la escuela Y dice el maestro Empiecen a ensayar Empiecen a ensayar Dice Empezamos a tocar Blancas Mariposas Calle 12 Empezamos a ensayar Las canciones Que por lo general Siempre tocamos Ahora sí Una hora y media después Vemos que empieza a llegar El ejército Vemos que empieza a llegar La marina Puta, el chapo No Y llega la policía Y bueno, ¿y qué onda? No No, cállense Nos estamos callados Qué gran sorpresa Cállense los hijos Qué gran sorpresa Va bajando Una suburban negra Ernesto Cedillo Ponce de León El presidente De la república En esa época En turno Te empezó a oler a caca Todos estamos detrás De los nervios De la puerta, ¿no? Pero se miraban Estaba una cortina Y se miraban Y cuando empezaron A decir los compañeros Mira, ahí viene el ejército Mira, ahí viene la marina Pues nos salimos Pero cuando va llegando Ernesto Cedillo Ponce de León Qué personalidad De ese hombre La verdad Una personalidad Tremenda Pues traje negro Corbata Y todo Y vamos viendo El estado mayor presidencial Que empieza a cordonar Empieza a hacer un pasillo Para que él empiece A atravesar Esa distancia De las escaleras Hacia la entrada Por eso no les querían decir Y yo creo que Y yo creo que por instrucciones De él Piden Tocamos dos melodías Primero Blanca Mariposa Y luego Ferrocarril De Los Altos Termina nuestra participación Y ya nos íbamos a ir Dice el maestro Bueno, vamos a empezar A desarrollar las cosas Y ya nos vamos Cuando se acerca Una persona Y le dice No maestro Van a seguir tocando Los niños ¿Cómo? Es que nada más Venían a fordonación No, no, no El presidente quiere Seguir escuchándonos Perfecto Entonces emocionado Ya tenían repertorio Sí, porque éramos Una marimba Independientemente Que nos tenían catalogados Como marimba infantil Éramos una marimba Muy completa Porque nada más Y nada menos El maestro Danilo Pues era nuestro maestro Sí, un gran señor Por supuesto No, hombre Cállate Manda pedir El presidente De la república Que tocáramos Las Chiapanejas Y empezamos A tocar las Chiapanejas Y dice ¿Cuántos eran En la banda? Ahí te va Mi amigo Luis Alberto Que hoy toca teclados En un grupo de rock Ah, sí Él era muy bueno O sea, él se dedicó A la música Sí, no, es abogado También Ok Él le gusta A mi amigo Jonathan Canel Mi amigo Los hermanos Juárez Que eran hijos Del maestro De Benito Del maestro Jorge Luis De español Jorge Luis Juárez No sabe español Era Era Luis Fernando Y Yair Yair este No me acuerdo Es otro nombre Jairo Yair Eran dos De la academia Bajo menos Jajaja Y este Y habían otros compañeritos Que en este momento No recuerdo De todo ¿Cuántas marimbas Eran dos? Sí, eran dos marimbos Dos marimbos Sonábamos muy bonitos Sí, sí, sí Porque se había llevado La marimba de la perla La batería de la perla Y el equipo de la perla Entonces sonaba O sea, ya microfoneado Ya profesional la cosa Bueno Tocamos otras dos melodías Y seguí el evento Paraban Y otras dos melodías ¿Y te acuerdas Qué evento era? No lo recuerdo honestamente Pero acá viene La situación más bonita O la experiencia más bonita Que pudo haber vivido Un chamaco De ¿Qué te gusta? Trece, catorce años Trece años Se acerca el presidente Néstor Cedillo Y en ese entonces Y te señala Siempre con una sonrisa agradable Ese cuate Siempre fue muy carismático Un tipo muy brillante Un tipo muy estudiado Se acerca y empieza a felicitarlo Jóvenes, muchas felicidades Muchas felicidades Nos felicita a todos Nos da la mano Y viene de regreso El pendejo de la madre No, cabrón Fíjate Se sabotó Y saca un fajo De billetes De cien pesos Los primeros billetes De cien pesos Que estaban circulando En ese entonces Ese güey ya tenía Él los imprimía En su casa Mira Nos empieza a regalar Un billete de cien pesos A cada uno A cada uno Yo pensé que a todos Les iba a dar un fajo Mira No, le dio pero un faje Fue la experiencia No, y se los tiró No, mira Fue la experiencia más bonita Ah, bueno Porque Imagínate Si así se conoce Imagínate cuando iba al table Un saludo Señor expresidente Fíjense bien Que en paz descanse Que en ese No, no, todavía vive En ese momento Te imaginas Que comodita Sí, pinche emoción Que tu presidente Te va, te saluda Y te felicita Y te dice Que lo hiciste muy bien Y que tocas muy bonito Ese es el mejor Premio El mejor premio Que puedes recibir Como músico Y aparte Nos regala un billete De cien pesos Que en ese entonces Para un chamaco De esa edad Pues era mucho dinero Y aparte Era un billete Nuevo O sea Nuevo, nuevo Acababan de sacarlos Estos billetes de cien pesos Entonces todos Estaban así Con las caras Sorprendidos Emocionados Muy contentos Pero acá viene La otra situación El mijabos Espérate No, no, no El Danilo Se lo chingó No, no tenía nada Que ver ahí El profesor Es para la gasolina No, no El maestro Danilo Siempre una bellísima persona Aquí en su casa Acá venía la otra Ese día El evento Terminó aproximadamente A las dos de la tarde Aquí ahora salimos De la secundaria Una diez Una diez Ajá Una diez Una veinte Por nosotros Llegaba A las tres de la tarde Dos y media Bueno Llegaba Más o menos O aproximadamente Entre una Una veinte Salías de la secundaria Sí ¿Y era a las dos de la tarde? No aparecías Sin permiso Sin permiso Sin haberle avisado A mis papás Donde estaba Mis papás Sentaban a las tres A trabajar Y yo Cuando salimos Del centro de convenciones Eran las dos Cuando llegamos Y luego lejos Sí exactamente Y eran casi Las tres de la tarde Porque tardas En cargar Luego descargar Sí Y luego Busca tu combi Nadie quería Gastar su dinero Pero ya nos estaba Apretando el hambre Entonces quisimos Compramos unos refrescos Unos gancitos Y recuerdo que yo ahí No acabé mi billete Pero sí lo tuve que usar Para comprarme eso Bueno Cuando yo bajo De la combi En la esquina de mi casa En ese entonces Yo venía caminando Yo venía caminando Emocionado Estaciado De que pues Habíamos vivido Esa experiencia Pero en eso Veo que viene mi mamá Con una cara De que te voy a romper Tu pinfloy Y dice mi mamá Me dice ¿Cómo hiciste? No me acuerdo Y me dice Mamá ¿Dónde andabas? Ya saben que las mamás Sí, no Y la preocupación Sí, cabrón ¿Dónde andabas? Mamá, ahorita te cuento Y desde Y primer Hasta la esquina Llegó el chanclazo Entonces ya llegué a mi casa Y le digo No mamá Espérate, espérate Lo que pasa Es que pasó Lo que les acabo de contar No te hubiera sido directo Voy al grano No, así como le dije Mira mamá No mamá Presidente Cedillo Yo leí la mano Nos llegaron a traer Mira estos cien pesos Fíjate Nos pasó algo muy gacho Digo gacho Porque la neta Nunca llegó esa foto Los que andaban tomando fotos Ah, sí Este El maestro Danilo Le habló a un fotógrafo De un periódico X No recuerdo ni el nombre De qué periódico Ni el nombre del fotógrafo Porque no los dijo El maestro Danilo De su dinero Le pagó Al fotógrafo Le dijo ¿Sabes qué? Tómale fotos a mis muchachos Y le vas a tomar una foto Con el presidente Y él le fue a hablar Al presidente Si se tomaba una foto Con nosotros El presidente aceptó Nosotros tomó una foto Tomó una foto Con el maestro Danilo No manches Y no ¿Y qué onda? Y ahí viene Entonces el fotógrafo Se veló la foto No, espérate Todavía el fotógrafo Muy aquí No, sí Es como ahorita Que no está grabando Uy, no prende No, los voy a sacar En el periódico Y esto Sí, todos bien contentos En la malandraca Mira Este El maestro todos los días Lleva el periódico Para ver la foto La foto Buscándolo Y esa foto Jamás apareció la foto Y la intención era Bueno, el maestro había pagado Para que la foto Nos llevara una foto A cada uno de nosotros Y esa foto jamás llegó Perdón Jamás llegó a esa foto Entonces así No, mamá Y mira Nos van a sacar en el periódico Y te voy a traer el periódico Y quedaste como mentiroso No, porque Al día siguiente Se platicó Mi mamá fue a preguntar Sí Entonces mi mamá fue a preguntar Y le dice al director No, si es cierto Fue un tocado con el presidente No Entonces Desde ese entonces Ya no te hablo No, iba a ser una gran foto Eso Sí, una gran foto Y aparte de una gran foto Mira, Diego Más que nada El recuerdo De ver mis amiguitos Que gracias a Dios La mayor parte de ellos viven Los otros no sé Si todavía vivan No vivan Y que me hubiera quedado Ese recuerdo Para mí eso hubiera sido Lo máximo O sea, me quedó en mi mente Porque yo lo viví Sí, claro Ok, todo Pero esa fue De las anécdotas No tanto de desmadre Sino una experiencia Muy bonita Esa fue la más La más este Impresionante Marcada La más extraordinaria La más relevante Sí, la más relevante No quiero tocar temas De amoríos Porque la verdad No vale la pena No vale la pena Por muchas razones Yo no No fui muy enamorado En la secundaria Pero este evento No, hombre Este evento cambió mi vida Y ahí viene lo que tú decías A diferencia mía Tu abuelo O hubo alguien En tu casa Que sí te apoyaba Para la música Ajá No, porque mis papás Trabajaban en la tarde Yo tenía que quedarme En la casa Cuidando a mi hermana Entonces era muy complicado Y si se acuerdan Muy pocas veces Nos vimos en la tarde Para jugar Muy pocas veces Entonces No, pero ahorita Tocando el tema Tú fuiste de los primeros Que llegó a enseñarle A Diego Es correcto ¿Por qué? Porque No, es que es en serio ¿Sí o no? Sí, yo le enseñé Cómo tocar la batería Sí, así es Buena onda Y después Yo le enseñaba Agarrar el palo Y él ya después solito ¿Cómo tocar qué? Sí, sí, sí Sí, estuvo increíble esa Sí, cómo no Entonces No, es que no le quiero decir A la gente No me tenías agarrado Porque no, hombre Y entonces Ese evento Marcó mucho Fue un par de aguas En mi vida Y ya fue cuando Ustedes me dicen Oye, Robert En mi casa tenemos Una batería Que no usábamos Ajá En mi casa tengo una batería Yo pido permiso Para ir a la casa de ustedes Y cuando veo la batería La casa de todos ustedes A todos ustedes, eh Y este Y veo una batería Y yo me emociono ¿Y si te acuerdas cómo era, no? Era una roja Una roja Sí Entonces llego Y veo una batería Y digo Guau, o sea, está chidísimo Está normal, Robert No, le faltaba así Este Sí, afinación Afinación y todo Ahí me la cuadramos Apretamos bien Y empezamos a tocar Entonces te doy cuenta Que yo estaba viviendo Un momento de mi vida Muy importante ¿Por qué? Porque estaba yo compartiendo Sí, tu conocimiento Cómo tocar la batería con Diego Y Dani Y que a veces ahí llegaba Y o ahí estaba también Al pendiente Y hasta ahí Entonces yo ya no tuve Esa continuidad De seguir en algún grupo O tener la inquietud De generar algún grupo No, ya no tuve esa inquietud Como mi otros Y mis compañeritos Que sí tuvieron la dicha De formar un grupo De hacer un grupo Y hasta la fecha Algunos siguen tocando Otros, por ejemplo Mi amigo Jonathan En ese entonces Él estaba muy metido En la onda Con turbodisco Y nombre Ese cuate era muy bueno En lo que hacía Y al día de hoy Es un profesional Es un excelente Este integrante Del equipo De luz y sonido Y creo que ahora Anda con sobredosis ¿Pero que es DJ? Si es DJ O sea sabe Le hace de DJ Y es exacto Mueve todo lo que es iluminaciones O sea no es una cuestión fácil Luis Alberto Les digo Mi amigo Luis Te mando un abrazo amigo Este forma parte De ese grupo Creo que él formó Parte de los Santa Juana De tecladista Un güero Y este Y él es muy bueno En lo que toca Y otros compañeritos más Que la verdad Ya no me acuerdo Del nombre de todos ellos Pero Esa fue mi anécdota Más bonita Que yo recuerdo Vivir en la secundaria Esa es la cuestión De la música Si Bueno y ya finalmente Prepa Porque no creo que nos vaya A dar tiempo De la universidad Pues igual Podemos seguirle Y hacer dos partes Entonces prepa Bueno ya de la secundaria A la prepa Pues formábamos Equipos de básquetbol ¿En qué prepa profe? Igual En la prepa uno Estudié en la prepa uno Entonces aquí Saliendo de la secundaria Y la prepa Ya teníamos Este teníamos Jugábamos básquetbol Teníamos un Tengo café gracias Este teníamos Equipos de básquetbol En este entonces Ya Ya Habíamos Habíamos formado Un equipo Se llamaba Prodeco Y las amigas De la secundaria Y Algunas de la prepa Formamos el equipo Y pues La No precisamente No solamente de la prepa Fue la anécdota Sino del tiempo En el que estaba yo En la prepa Este Pues salíamos A jugar Y visitamos Muchos lugares Participamos En muchos lados En Tuxtla En este Comitán San Cristóbal Visitamos Campeche Visitamos Este Sí Adelante Entonces Este Creo que Esa es una De las De una De las Anécdotas Relevantes Así que Viajábamos A muchos Lugares Jugando Básquetbol Con las Amigas De la prepa Un saludo Para Tere Gagiola Violeta De León Mercedes Y algo Que les haya Pasado Durante El viaje Porque Es que Lo que nos pasó Que se quedó El camión Que estuvimos Esperando Un montón Olvidaron A alguien Encerraron A alguien En el baño No No Para nada Lo que sí Recuerdo Una vez Cuando fuimos A jugar A México Fuimos a jugar A la Ciudad De México Jugábamos En la UNAM En una De las sedes De la UNAM Este Recuerdo Muy bien Que Pues nos Llevaron a hospedar Y nos llevaron a hospedar A un motel Nosotros No sabíamos Que era un motel ¿No? Pues éramos niñas Que íbamos a jugar Y los pujidos No Veíamos Que entraban Parejitas ¿No? Parejitas Parejitas Sí, sí, sí Entonces Este No, y el motel Se va por tus pujidos Nos cacharon Entonces Yo recuerdo Nosotros entramos En varios taxis No Teníamos Un autobús Habíamos Había Enretado Un autobús En ese entonces El entrenador Era mi papá El entrenador Principal Sí, pero mi papá Era una persona Tan relajada Y tan Este Siempre me preparaba Antes Nos reunía en la casa Y siempre nos hablaba Mucho Y a mí también Entonces Mi papá No tenía ningún problema Conmigo Ni yo tenía problemas Con él Porque finalmente Él me daba toda la confianza Y yo nunca se la defraudé Entonces Siempre me decía Va a haber esto Va a haber lo otro Va a pasar acá Ponte abusada Date a respetar Y tú puedes convivir Con quien tú quieras Siempre mi papá Fue muy relajado En ese sentido Yo no conozco a mi papá Que fuese celoso Posesivo O algo Jamás Jamás Mi papá Pues ya falleció El maestro Cleofas Con suegra Entonces Este Pues fuimos a ese lugar Y lo único que nos dijo Mira, aquí este es un motel Así que mejor se queda En el cuarto No vaya a andar saliendo O la que quiera salir Ya sabía lo que va Mi papá era así O sea, no andaba ahí pendiente No, para nada No, y buscando La economía también No, no, no Es que aquí Mi papá no había No había seleccionado el hotel O sea, los de los No, y le dijo Ahorita vengo Voy a dar tres horas al otro Antes que continuemos Cheque en esto Dice ¿Quién iba a pensar Que el amor de mi vida Era una de sus ganas? Te amo Dice Te amo a la vida La vi bombaste No le entendió No Ay, lo quita Ay, lo quita No, no, no No lo quita No, no, no Me va a costar mucho editar Ah, bueno No, no lo quita Te quedas sin trabajo No, esto es hobby Esto es un hobby Aquí no trabajamos Porque cuando hacemos Lo que nos gusta No es un trabajo, ¿verdad? Es correcto ¿Ya, chiquito? Échalo Bueno, pongan atención Pues Ya Ah, bueno Vas tú Y pues Lo que yo estudié En la prepa Solo fin Solo fin Ya, fin Diego, Dani Prepa Prepa Para empezar ¿Dónde estudiaste la prepa? Malandra No, eh, no Bueno, voy a contar Antes Antes Voy a empezar Organiza tus ideas Este Ustedes hicieron examen Para presentar De admisión, ¿no? De la prepa No, yo no No, bueno, yo sí Me tocó hacer examen Y este Para presentar En la En la prepa, ¿no? Para ver en qué prepa quedábamos Y pues yo puse Prepa 1 Este Prepa 2 Y así, ¿no? 1, 2 y 3 No quería yo quedar en la tarde Pero nosotros nos fuimos Para echar De este Relajo Desmadre Nos fuimos con Con otro compañero Jorge Carrasco Un saludo Nos fuimos a quedarnos Una noche a dormir Pues en ese entonces Ya me prestaban la camioneta Y nos fuimos en la camioneta Y nos fuimos a quedar A dormir ahí En la prepa 1 Según, ¿no? Y ese de mi amigo La verdad Siempre fue Este Pues era muy bueno Para las muchachas Este de mi amigo Y este Era carita Sí, no, no Y era lo bueno Era lo raro Que no era carita Pero Carismático Era carismático Y no le daba pena Y hablaba Y le valía, ¿no? Y en eso Este Lo voy a contar abiertamente Porque pues Cuando estaba yo casado Este Estábamos esperando, ¿no? Este Según el turno Y eso Nos quedamos a dormir Y vimos a dos chavitas, ¿no? Que también estaban haciendo lo mismo Y en eso Sí, durmiendo, ¿no? Esperando el turno Y en eso Escuchamos que de repente Este Suena un 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 flachazo, ¿no? Unas cámaras, ¿o no? Como que una foto, ¿no? Y de ahí se agarró este Mi amigo, pues Ah, nos tomaron fotos Me decían Bolobán Pinche Bolobán Este Nos tomaron fotos, güey No mames No fue a nosotros Pues si quieres Háblale Yo porque ya sabía Que este güey era cabrón Si quieres háblale Y sabemos qué pedo Bueno Para no hacerte el cuento Muy largo Este Les habló, ¿no? Y Nos fuimos Y en vez de hacer el pitch La fila y todo eso Nos fuimos al parque De los mariachis Que está enfrente De la prepa 1 Llevan las dos compañeritas Estas Que ni las conocíamos Nunca en la vida Lo habíamos visto Y nosotros dos ¿A qué creen que fuimos? A jugar a la botellita No, y me da mucha risa Porque ese día Estuvimos casi a nada Porque no lo hicimos Estuvimos a casi a nada De darnos él Y yo un beso Porque la muchacha Decía Pues no, pues si ustedes Daban un beso El clásico, ¿no? Si ustedes Daban un beso Nos damos un beso Con esta Con mi amiga Que no sé qué Y ya como que nos Ya se traían ganas Sí, no, también, ¿no? Nos quedamos viendo Con mi amigo, ¿no? Y él me decía Sí, güey, chingues, Nos besemos así A ver Todo sea por la Por las chamacas, ¿no? Pero ese fue antes De entrar a la prepa Y pues ya de ahí Que yo quedé Y no estabas casado, güey Sí, no estaba yo casado Y ahí yo quedé En la prepa 2 Yo quedé en la prepa 2 Junto con mi amigo Gerardo Y pues ahí en la prepa 2 Este La verdad Sí Este No fue tantas anécdotas Así muy Muy este Relevantes Porque la mayoría Nos pasábamos jugando fútbol Más que ya Cuando entramos a la A quinto y sexto Que era de especialidad Este Ahí ya fue más de relajo Y de invitar este De hacer muchas fiestas En casa de De compañeros, ¿no? Donde ya era El vil relajo Me acuerdo que una vez Esto No sé si es malo contarlo Y si no Pues ahí lo recortas Me acuerdo que una vez Estábamos organizando Una fiesta En la cafetería Y mi amigo Gerardo Dice Eh, güey Este Pero invita a aquella Una muchacha Que pasó, ¿no? Invita a esa vieja, güey Se ve que es bien loca, güey Y agarra mi otro amigo Este Y dice No mames, güey Esa vieja es bien santurrona, güey No, mejor la invitamos O sea, la invitamos pura loca, güey Y chiste que ahí quedó la plática Pues no van a creer Que al otro día Exactamente al otro día Van rolando un video De esta chamaca Que este mi amigo Había dicho que era una santurrona Y el otro había dicho No, güey Se ve que es bien loca Pues de esta muchacha Empezaron a rolar un video Pues Haciendo un oral Pues Este Con otro chavo De ahí mismo De la prepa Recitando o algo así Sí, recitando, ¿no? Y con una Haciendo cosas De vida por algoritmo De la plataforma No, sí Y la verdad Este Pues fue algo Que a nosotros Nos causó mucha risa, ¿no? Porque Este No hay tanta chaqueta Le decía No, esa vieja No, es bien santurrona Y el otro Mi cuate En vez de 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 impactarse ¿No? Por la noticia O algo así Te dije Juego de tu puta Te dije Que la invitaras Pero sí Yo iba a ser el del video Sí, pero de ahí Fue más así Este Pues ya Prepa Pues ya Otro tipo de relajo Más fuerte El relajo más sano Fue en secundaria Del relajo más Pero ya en prepa Fue otro tipo de relajo Así, ¿no? Más de ese De ese grado Más fuerte, pues Y así como ese Pues hay un montón De ese tipo, ¿no? De la prepa La prepa 2 Siempre se catalogó Por, no sé El tipo de De alumnos que iban ahí Eran más Aparte de que eran Más grandes en edad Habíamos esos chavos Que ya estaban Más grandes en edad Y eso Más vividos Sí, más vividos La verdad, más vividos Y aparte de eso Se caracterizaba también Por muchas Por muchos pleitos Ahí en la prepa Siempre había pleitos Este, en la En la salida Del diario Había pleitos Me acuerdo que una vez Le pegaron a un amigo Que le sacaron el ojo Casi, casi le sacan el ojo Pues Y en ese tiempo Ya llevaba Mi mamá empezaba El cutlas Un carro Y este En el carro Lo tuvimos que Lo tuvimos que Trasladar al hospital A este muchacho Y fue así Esas anécdotas Ya un poquito más pesadas ¿No? Fíjate que en la prepa Ahorita estoy reconociendo Algunas anécdotas Este Pero una Una muy sobresaliente Yo recuerdo Que entré a la prepa 1 Y estaba yo en un salón Y pues ahí había Mucha libertad ¿No? Pero me llamó mucho La atención Que había un joven Que iba Súper bien arreglado A la escuela ¿No? Iba bien Este Planchado Su pantalón Con la orilla Así bien Delicadamente Hecha Sus zapatos Brillosos 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 Su cabello era negro Negro Con una mirada profunda Y su camisa Bien planchada Su cinturón negro Entonces a mí me llamaba Mucho la atención Que si resulta ser Que es el primo Del licenciado Sí A mí me llamó mucho La atención Este joven En su época En ese momento Cuando estaba en la prepa Y jamás No Es el licenciado Luis Roberto ¿Qué? Hernán Hernández ¿Cómo me acuerdo? Yo Yo Me Lo comento En una anécdota ¿Fue su crush? No No Si Así le dicen ahora Su crush Farritos Me llamó Me llamó La atención El crush El No O sea Yo lo vi ahí en la escuela Y lo comparto Porque pues yo nunca me imaginé que no, y se me inflamaba la frente yo ya tenía novio en la prepa, disculpa, ya tenía novio me llamó mucho la atención y lo comparto como anécdota porque dije, ay ese muchacho nunca supe quién era, nunca le amé, nunca nos llevamos, nunca nada porque eran los jóvenes que iban en la rama, entonces hacían su plebecita y se juntaban ellos, yo iba de la Federal 2 sin nadie, que es otro de la Federal 2, yo solita llegué en la prepa 1, entonces pero lo comento porque me llamó mucho la atención y que si resulta que era primo de licenciado aquí luego otra de las cosas salíamos corriendo, había el área de mecanografía y salíamos corriendo a agarrar las máquinas a ver quién es la mejor no, salíamos corriendo del salón porque estaba ahí en el para estar hasta adelante es que eran dos horas de mecanografía entonces si llegábamos primero al taller para hacer nuestras hojas de mecanografía, rápidamente salíamos de ahí, entonces me acuerdo que la maestra que nos daba clase era la maestra Amalia este y resulta que salíamos corriendo y era una maestra alta, grande mal encarada y me encantaba ir a hacerle bromas, ¿no? y decir pues yo voy a entrar primero, yo voy a entrar primero y ya nos dejaba pasar, ¿no? entonces salíamos rápido de la práctica y ya nos íbamos a jugar básquetbol porque toda la vida era eso jugar básquetbol, desde hacía su deber y ya jugar básquetbol y ahí en la prepa no estaba como ahora, no estaba techado no, perdí el sol, te pegaba pues ahí cuando estabas jugando, ¿no? entonces así las cosas en la prepa ahora ¿y tú, Dani? ¿y tú, Dani? no, ya acabó ya acabó, ah, bueno, bye no, y en la prepa este te digo, ya fue lo de la música y yo jalé a mi hermano entonces, este al chiquito le jalé su chiquito no, sí este, ya armamos la banda y esto y sí nos nos enfocamos mucho en la música a tal grado que pues así como dice Robert tuvimos una experiencia muy grata de que fuimos a concursar a Tuxtla en Tuxtla este, ya las bandas estaban muy bien este cuenta la anécdota de los pandas ¿de cuál? el de los pandas y el que cuando cantaba los tonos altos se desmayaba cuento esa anécdota del Carlos ah, sí esa es muy buena pongan atención, eh no, esa esa anécdota es de un cuate que que esa fue una banda que hicimos precisamente en la secundaria prepa en la prepa pues andábamos en 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 tocando en todas las prepas ¿no? en todas las secundarias en las tardeadas y y en casas que hacían este evento entonces con este se juntó con nosotros un amigo más grande que nosotros y él cantaba pero este cuate eh pues se se desgarraba ¿no? o sea se desvivía por la canción o qué entonces este como cantaba muy muy alto bueno en un evento que tuvimos este pues estábamos tocando él era el baterista yo tocaba el bajo guitarra y él la guitarra y cantaba entonces en una de esas vemos que empezó a a cantar una canción de nosotros ¿verdad? según que nosotros la habíamos hecho es que él llegó a decir una canción a poner acordes y todo ¿no? y era una banda de las propias que este ajá traigo esta canción miren escúchenla y a nosotros le pusimos el resto pues la base y todo según los arreglos pero no esa canción ya era de otra banda de una banda ya hecha de Oasis entonces resulta que él al cantarla pues se esforzaba mucho y el guitarrista necio pues o sea él ya sabía que no le podía llegar a la nota pues de la voz bueno no se escuchaba mal se escuchaba mal entonces ya no cantaba ya gritaba y él decía no güey esa canción no de Vendéname ¿no? y el Rodrigo que era guitarista no mames Carlos güey ¿cómo no vamos a cantar esas chingonas? es de nosotros tenemos que hacerla famosa y este y haz de cuenta que fuimos a una casa que estaba el pinche calor de puta madre como 50 gente en un pedazo y toda la gente así amontonados y echando chelas y empezamos a empezamos a tocar ya llevábamos no sé unas 4 o 5 rolas y yo dije hasta aquí pues o sea ya se escuchaba la voz de este mi cuate ya dañada la esposa y dice no cantemos esta se llamaba Envenéname Envenéname no dice él fue el que dijo no no que sí Rodrigo Necio empezamos a cantar ese güey solo envenename cuando de repente sentí o sea yo toqué sentí que me empezaron a empujar el bombo se fue así para atrás cae encima de la batería desmayado ¿en serio? sí se desmayó se desmayó se fue el esfuerzo pues que hizo yo creo que ya no le llegó el oxígeno al cerebro pero yo pensé que estaba viviendo la canción pero que se estaba emocionando cuando pongo tiro platillos tiro tambores no pues envenenado cayó cayó envenenado da mucha risa porque yo casi casi lo sacamos así arrastrado yo quedé viendo al guitarrista para el Rodrigo que era una calabaza y yo le dije me sigo en tu puta por tu culpa sí porque ya casi moría el muchacho y este güey este güey el chavo cayó así y se recargó en la batería y este güey lo aventaba para que no cayeran sus baterías sí que no cayeran los platillos pero así vamos a ir puta que él así pegándole el patatusto el cuidando su batería y sus platillos no el chavo ese puta que así los sacamos arrastrados y que no que alcohol y que eso y esa fue la la anécdota no pero esa canción les había dicho no sé si contaron la vez pasada que les había dicho su amigo que era de la autoría de él y todo y a la mera hora resultó que no era de otro grupo y nosotros la hicimos nuestra pues según la de los pandas cuál es a ver cuéntala tú porque no se acuerdan iníciale tu micro ah sí bueno yo creo que eso va a ser un pinche vamos a invitar a mis a mis compañeros de de tocar no esa historia es que le digo esto fue en prepa él estaba en la secundaria creo sí ya entonces él como era el más chico pues lo jalábamos no vamos a tocar era la mascota y yo ya ya andaba ahí una ya me prestaban la camioneta pues ya llevábamos las cosas y todo eso y esa historia que dice este nos invitan a bueno dentro de los de las bandas que estaban acá de chavos creo yo que éramos los los que tocábamos otra otras otro tipo de canciones que no muy le agradaban o no sé si el grupito ese no nos no les callamos bien el chiste que nos invitan sí vamos y que no sé qué pues era un evento más no y que íbamos a salir en un flyer y que no sé qué y resulta que era de de Halloween la fiesta pues de Halloween y nos dicen claramente no que vamos ahí que vamos va a haber mejor disfraz y que no sé pero qué onda vamos a tocar disfrazado sí güey sí con máscara o lo que tenga ah bueno puta y nosotros de verdad teníamos este teníamos no sé si compramos un maquillaje de esos que en los supermercados ajá pintura blanca y no nos empezamos a pintar pues agarramos así el así güey ya vámonos pero nos pintamos en nuestra casa y una sojera fue como panda pues si bien gordos este parecía el osito de vivo o sea que ustedes estaban creyendo ser las calaveras queríamos ser calaveras yo me puse un sombrero y así mi cuate también que usa lentes dijo no yo no porque si me uso lentes no tú quítate y que todo ya era desmadre de nosotros es que nos fuimos pintados todos de blanco con estas madres negras con sus ojeras si donde llegamos allá nadie estaba pintado nadie nadie ni una máscara nadie tenía nada pinche ridículo para quitarse esa mierda puta ni con jabón se quitaba no manches y así salimos tocando verdad güey porque ya no pudimos si ya no pudimos que van a dar miedo parecían osito parecían osito hay fotos hay fotos creo que si tengo por ahí pero así tocamos esa vez no y así como esas historias de 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 la música es este una vez nos invitaron a tocar este al ahí al al teatro no aquí al la feria y una vez unos días antes digamos dice el guitarrista no mames puta pero ya no salgamos de negro salgamos puta de otro color blanco con zapato blanco no mandamos a hacer unas playeras mandamos a hacer unas playeras pero el color este lo eligieron este color arena color café claro sí café claro así como beige y el estampado pues según nuestro logotipo y aquí el de ignia pues pero el vocalista siempre fue así el que como era más grande pues tal vez no yo no dice yo voy a poner una negra que no sé qué y todos los más pendejos de beige sí como que si fuéramos sus músicos como si fuéramos sus y nos daba un chico de eso que puta no mames el pinche color parecíamos marimberos en vez de banda de rock sin ofender a los presos sí o sea nada de acuerdo con el con el tema no era el concepto no era el concepto pero necio pues de hacer las playeras yo pa' aquí al menos si lo hubiera hecho pero otro verga que manda hacer su playera hace tiempo me fui a hacer mi playera al centro que ahora son mi competencia que son su competencia ahora va a hacer su playera que desateliza de ignia y cuando vamos a ver su playera su estampado pues en vez de ponérselo acá nomás se lo pudiera la panza y su guitarrista puta parece sosito cariñocito puta se pasaron de verga esa empresa no le voy a dar publicidad él lo debe mandar a hacer así le echó la culpa a la empresa mira de ahí no te la pusiste no que verga la tiré a la basura no mames y todavía la aceptaron si así la acepto no pues es que me la entregaron así en bolsita nada más vi el logotipo pero que si iba dobladita de tal manera que no te dieras cuenta que se miraba eso que era de embarazado por eso ahorita los hacemos así en el pecho si así debe ser pues si bueno ya estamos llegando al final yo creo que va a ser dos partes dos partes de las anécdotas creo que no los aburrimos porque la verdad que nos las pasamos bien tenemos un chingo de historia así es amables amigos la verdad que ustedes se dan cuenta que el ambiente aquí en los podcast de los podcast sin nombre del biker tapachula siempre se respira ese buen ambiente el buen ánimo las risas las carcajadas todo esto porque verdaderamente son anécdotas son cosas que hemos vivido que todo esto ya lo habíamos platicado en algún momento cuando vamos rodando o cuando vamos a cenar que a veces subimos una foto que estamos en las quesadillas que por cierto hay que ir a cenar yo tengo hambre y este y estamos en las quesadillas platicando estas anécdotas y la intención de compartirlas con ustedes es para que vean que no solamente somos este hacemos ciclismo y que editamos videos para echar relajo no sino también nos las pasamos muy bien y el día de mañana haciendo la invitación vamos a tener un invitado especial este vamos a tener la presencia de un médico que va a hablar de un tema dentro del marco de salud mundial dentro de la cuestión de la pandemia vamos a tocar un tema muy importante que es el tema del bichito y que nos va a indicar nos va a platicar nos va a poner en contexto nos va a actualizar los nuevos tratamientos que hay para poder combatir esta situación y que en un momento dado ya han ido descubriendo un poquito más nuevos medicamentos nuevos tratamientos y nuevas formas de evitar el contagio no se pierdan el siguiente podcast va a estar muy interesante va a estar muy bueno y esperamos que este haya sido de su agrado prometemos un segundo episodio porque la verdad está muy bueno una segunda parte de este episodio está muy bueno nos quedamos en la anécdota de preparatorias yo no conté la mía pero va a estar muy buena y no se lo pierdan por favor también ya próximamente viene y es que ya subió mejor dicho acaba de subir la entrevista que hicimos con el amigo Adán por favor chéquenla y vienen las segundas partes de esos episodios que quedaron pendientes y por favor dejen en la parte de los comentarios sus opiniones si quieren que hablemos de algún tema en especial invitemos a algún personaje lo pueden hacer no olviden por favor darle like a este video suscribirse por favor y compartir en sus redes sociales yo soy Raquel Coutinho les agradezco mucho su tiempo y que pasen muy bonita muy bonita noche todos ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de los Podcasts Bikers sin nombre un abrazo que tengan bonita noche saludos saludos